Hello Junior A, how are you? I hope you are happy and fine, yes, ok, well, today is Thursday, the 21st of May, and what's the weather like today? Is it sunny, rainy, windy? Yes, la isa un poco borradita, yes, ok, it's sunny and cold. Acordate, la clase de hoy, mira la foto pizarra, por favor, en la clase de hoy te explico cómo vas a hacer el video, yes? Hacemos una review general, todo oral, todo oral, ok? Bueno, acordate que ahora estamos practicando otra vez, watch this con toys, con animals, con shapes, yes? Pero en esta parte me voy a concentrar, yes, me voy a concentrar, vamos a hacer 5 juguetes, 5 toys, dale, decime robots, yes, dolly, yes, scooter, el monopatín, yes, scooter, robot, dolly, scooter, teddy bear, and ball. Watch this, it's a scooter. Watch this, it's a dolly. Watch this, it's a teddy bear. Watch this, it's a ball. Watch this, it's a robot. Watch this, it's a triangle. Watch this, it's a circle. Watch this, it's a... ah, ah, no, square. It's a rectangle. Watch this, it's a square. Bye, bye, this. Ahora me quiero concentrar en lo que vas a hacer en tu casa, yes? Ok. Bueno, mire, que la teacher se tenga que anotar una cosita ahí. Yes? Ok. Vas a grabar un video de 2 minutes, yes? 2 minutes, o 3, yes? 2 minutes o 3, yes? Y vas a buscar, yo traje esto, pero vos vas a buscar todas las comidas que encuentres en tu casa. Y vas a hacer esto. I like fish. I don't like eggs. I like coffee. I like chocolate. I like cheese. I like mayonnaise. Ok? Primero toda una tanda con I like. Después, todas las foods que haya en tu cocina, vas a poner las foods así, agrupadas así. Acordate cómo vas a hacer. Mira, te vas a armar tu material de trabajo otra vez. Vas a cortar unos circles. Yes? Ok. Más o menos así. Tres van a ser, eh? Three circles. Yo lo hago para que vos lo veas que lo hago yo, ¿sí? Ok? Entonces vos lo haces más prolijito siempre. Acordate que la teacher siempre hace todo apurado, ¿sí? Ok? Bueno, no lo hagas apurado porque te va a salir mal. La teacher es veloz. Vos ya sabés que la teacher... Yes? Ok. Good. Yes? Ok. Good, good, good. Bien prolijito. Yes? Ok. Three circles. Ok. Markers. Y vas a hacer. I like. Esto es para tu video, ¿eh? Una carita con I like. Una carita sad para yak. Hacer una lengua ahí. Yak. I don't like. I don't like. Like. Y otro signo así de pregunta. Do you like? Do you like? Porque vamos a terminar tu video preguntando preguntas, haciendo preguntas con do you like. Bueno, te muestro. I will show you. Ok. So we have, I like. Qua. I don't like. And do you like? Do you like? Y el signo de pregunta. Yes? Ok. So pay attention now. I like. Mayonnaise. I like. I like. Chocolates. Nadie me avisó que estaba poniendo el cartel de I don't like. I repeat. I like. Mayonnaise. I like. Cheese. I like. Chocolates. I don't like mate cocido. I don't like eggs. No vas a tener más alimentos, eh. Y pones así, mira. Pones I like. I don't like. Do you like? Do you like apples? Do you like fish? Voy a cantar también, eh. No, I don't. Y te contestas. Yes? Do you like fish? No, I don't. Do you like apples? No, I don't. Do you like cheese? No, I don't. Do you like bread? No, I don't. Do you like cakes? Yes, I do. Yes. Do you like cupcakes? Yes, I do. Do you like bananas? Yes, I do. Do you like chicken? Yes, I do. Do you like barbecue? El asado. Do you like asado? Yes, I do. Do you like hot dogs? Hot dogs. No, I don't. Do you like pizza? Yes, I do. Do you like meat? Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like milk? Yes, I do. Y así terminás y van a quedar todas las cosas agrupadas en I like, I don't like. Do you like? Yes, ok. Eso es todo lo que quiero que hagas para la clase que viene. Yes, vas a hacer así. El video como te enseñó la teacher. Hello, I'm Ruth. Víjate de cuenta que soy la alumna. Hello, I'm Ruth. Yes, um, and this is my video. Okay, the things I like, the food I like. I like mayonnaise. I like cheese. I like chocolates. I don't like mate cocido. I don't like fish. Esto es un ejemplo, eh. Okay. Do you like eggs? Do you like apples? Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Do you like bananas? Yes, I do. Do you like? Y mostras todas las comiditas para hacer. Entonces te queda agrupado. I like. I don't like. Do you like? Okay. Bye bye, Junior A. Happy 25th of May. Feliz 25 de Mayo. Happy weekend. Bye bye. Bye bye. Gracias.